¡Suscríbete al canal! 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 ¡Xuscríbete al canal! ¡De gimnasia grima la plata! ¡Denis! ¡Traca! ¡Sí! ¡Dracuadurtsi! Con Agüelkenn you... que arrancó de diez pase filtrado buena para Traca ¡Dracuadurtsi! ¡YOL! ¡GOL! ¡GOL! Gol, de Gimnasia de la Plata, Stracoalurzi, media vuelta de Traca y a cobrar. Se viene Gimnasia, ahí estaba el gol de Stracoalurzi, gol. Stracoalurzi, a ver qué hace Stracoalurzi, a ver qué hace Stracoalurzi en el área, el centro viene para Stracoalurzi. Gol, gol. Va a buscar la pelota abajo, el envío de Villares con la cabeza bien levantada, un desvío en el camino, creo que es la cabeza de Clemente Rodríguez. Y esto pone el balón justito en la frente. No es Verón el que desvía, justito decía en la frente de Stracoalurzi, que deja a Orión bien lejos de cualquier intento por evitar esta festejadísima conquista. Mueva así por adentro, Stracoalurzi, está de los frente, llega a Piatti, va a Piatti, la bajó y puede ser, le va a largar a Piatti. Insiste en el centro, Piatti, Stracoalurzi, gol. Gol. Sí, señores, Stracoalurzi. Se mete entre Closa y Aguilar, el cabezazo técnicamente impecable, lo imposible para Pozo. Porque había...